Yo solo vine a bailar Yo solo vine a bailar Yo solo vine a bailar Primero el éxito, luego existo Algo va mal en la ciudad Haciendo alpinismo van Y yo solo, aquí en el suelo Aquí en el suelo Total Yo solo vine a bailar 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 Hay una fiebre de oro Y no quiero el tesoro Prefiero un destello en la oscuridad Todo el mundo corriendo va Y yo voy caminando lento Caminando lento A competir aprendimos bien Y a sonreír aunque estemos mal Una pastilla y un mundo feliz Pero el estrés no se me va Mucho dinero hay que ganar Y en cachivache hay que gastar Pa' que lo quiero Pa' que lo tengo Yo solo vine a bailar 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 Cache tes larmes Cache ton chagrin Alors on danse dans un sourire Plein de souffrance au rire à mourir Cache tes larmes Cache ton chagrin Alors on danse dans un sourire Plein de souffrance au rire à mourir